A mediados de mayo, la turística ciudad de Santa Severa normalmente está repleta, pero debido a las restricciones por el coronavirus, ni siquiera los residentes han podido bañarse en sus playas. Bueno, si mañana el tiempo lo permite, me gustaría ir a la playa con mi traje de baño y nadar, si es posible, y poner una sombrilla. Cafés y restaurantes comienzan a abrir bajo estrictas medidas de higiene. También reabre este cine de Udine. Mientras en la capital de la moda, Milán, el famoso almacén La Rinascente, reabre sus puertas. Usamos equipos de protección personal y tomamos la temperatura de todos, controlando el flujo de personas que entran y salen del edificio. Es el primer paso para reanudar la vida normal. Pero en las calles de Milán, los negocios más anhelados son otros. Me parece obvio, el peluquero. Tengo que ir al barbero, el pelo me ha crecido muchísimo. La manicura es lo que más he extrañado. Puede que todavía no sea la dolce vita, pero para la mayoría de los italianos la vida va a endulzarse un poco. Gracias. 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 Gracias.